Puede ser hoy día y arrancamos. Capítulo 4, digestión de animales vertebrados. Un tema que ya hemos visto en sesión normal. Todos nos toco hoy día completar lo que corresponde al librito. Repito, es biología. Para luego, no me ya parece que el curso es biología. Bien, según este libro, como quien repasa o lee un poco de lo que nos señala, pues nos recuerda, primero que nada, a los condrígteos. Aquí encontramos generalmente a quien, a lo que vienen a ser los tiburones. Y no lo mencionamos en clase, pero también están las mantarrayas. Sí, sí, 11, 15, terminamos. Solo con cinco minutos hoy día. Los tiburones y mantarrayas van a ser los peces con drígteos. Nosotros señalábamos en clase normal, dos cosas puntuales. El estómago en J y la boca ventral. Esto no copiamos porque esto está en el libro. Repito, estamos analizando el libro, capítulo 4. Ya lo hemos hecho en clase teórica, estamos viendo de frente, nada más. Entonces, el libro nos recuerda ese tema. Y nos señala, pues, la boca ventral y el estómago en forma de J. Otra cosa importante a recordar de estos condrígtes, aparte de la boca ventral y el estómago en J, es su intestino con válvula en espiral. Son las tres cositas que debieras tú recordar para tu examen del día de mañana. Porque sí, imagina, ciencias, ¿no? Luego, la siguiente parte, el libro nos recuerda a los osteoíticos, los demás pececillos. Estos pececillos, pues, recordábamos nosotros que su boca tiene una boca terminal, está pues en la puntilla, y tiene unos cegos pilóricos. Obviamente, en los osteoíticos pilóricos tenemos una función digestiva por la presencia de las enzimas. Todo lo demás, pues, se mantiene tal cual, ¿no? En un esófago, en un estómago, en un hígado, en un páncreas, y un ano y una boca, obviamente. Por lo cual, recordamos que si tiene una boca y un ano por cavidades diferentes, o un orificio diferentes, nosotros a eso le llamábamos digestión completa, ¿no? Completa, porque tiene un orificio de entrada y un orificio de salida diferenciado. Por otra parte, en los anfibios, nos recuerda que tiene una boca con lengua protractil, por lo menos los anuros lo tienen. Por anuros, entiéndase, pues, los apillitos, las ranitas, ¿no? Asimismo, pues, tienen un estómago, tal como mencionó en clase, intestino y demás. Nos recuerda que dieta alimenticia tiene. Nos señala aquí que las ranitas, pues, son carnívoros. Los que comen carne de res, obviamente no, ¿no? Si no, a mí se refiere a que se alimentan los animales, específicamente insectos, ¿no? De que lo podemos llamar más adecuado, insectívoros. Por otro lado, dejando de lado a los anfibios, vamos con los reptiles. En los reptiles, aquí se nos recuerda, primero que nada, que las tortugas son adontos. A significa sin, ¿no? Recuerda siempre tu lenguaje, el lenguaje en prefijo A era sin. Dontos, sin dientes, ¿no? Las tortugas no tienen, tienen un pico. Pico, que también le podemos nominar ranfoteca. Ranfoteca, recuerda, sinónimo de pico, ranfoteca, ¿no? Homodontos tienen sus dientes igualitos. Algo extra que nos señala aquí es el estómago, pero acá nos indica que es globular. Obviamente, aquí también se va la digestión como cualquier estómago, ¿no? Asimismo, tiene un hígado, un páncreas y una cloaca. O sea, recordar que la cloaca es multifunción, ¿no? Función reproductiva, excretora. Por otra parte, específicamente las serpientes, nos dicen que son heterodontas, ¿no? Sus dientes son diferentes, diferenciados. Y algo que no nos suena aquí, aparte de homodonto y heterodonto, es que son polifiodontas, ¿no? Que puedan regenerar sus dientes más una vez, a diferencia nuestra. Y algo más que nos suena es que la boca está adaptada para la exclusión de peces grandes, ¿no? En el caso más puntual de las boas, ¿no? Las boas constrictas, básicamente, pues, se comen todo. Y su alimento es triturado en el estómago. Sus dientes, más que todo, en el caso de las serpientes, no tienen una función de masticación, sino más bien de inyección de veneno o de entrada. El horario de la chamba va a estar en el estómago. Ahora, ¿cómo es una cosita chiquitita, tan delgadita, hay estómago y demás cositas? Ya lo veremos en el futuro. Por otra parte, llegando ya casi a la parte de preguntas, nos ponen a las aves. De las aves, nuevamente recordarte, recordarte, el pico tiene otro nombre que es ranfoteca, ¿no? Ranfoteca. Asimismo, nos recuerda que la dieta alimenticia de las aves, pues, es muy diversa, muy variada. Hay granívoras, comen sus granitos. Hay rapaces carnívoras, carroñeas, de todo perro. Con algunos comen peces, otros comen ratones, otros comen animales muertos. Depende, pues, del tipo de edad. En el caso de las granívoras, nos enseñamos a la boca. Profe, ¿cuáles son granívoras? La gallina, codordiz. Pues, tienen un buche, ¿ok? Y, bueno, todas las aves vuelan. El pingüino no huele. Ahora, la granívoras tiene un buche, que es la dilatación del esófago, ¿no? Recuerda que en el buche, la besita va a guardar su alimento un momento, hasta que, pues, el estómago esté disponible para empezar a digerirlo. Y, además, señala que en el estómago, pues, tenemos dos partes, ¿no? El estómago glándula y el otro tipo de estómago. En este caso, el proventrículo y el ventrículo. Específicamente, en la mollana, que es el ventrículo, el alimento es triturado. Profe, ¿cómo que es triturado, no? Te comentaba yo en aquella ocasión que estas aves, algunas, pues, picotean piedras, ¿no? Las piedras que picotean son justamente para cuando el alimento y las piedras estén en la molleja, estas piedritas golpeteen al alimento y lo trituran. Profe, ¿por qué no lo mastican? Porque no tritan dientes, evidentemente, ¿no? Tienen un pico más que otro más. Luego tenemos a los mamíferos, que, pues, son como tú, porque tú eres un mamífero, obviamente. Y acá tenemos dos casos, ¿no? Había más animalitos con solamente un estómago, y hay animalitos con cuatro estómagos, ¿no? O también se le llaman tetraloculares, en el caso de lo que... O tetraloculares, en el caso de los rumiantes. ¿Pero qué no son rumiantes? La vaca, ejemplo típico, pero no solamente la vaca, también está el ciervo, la oveja, la jirafa, ¿sí? La jirafa también es rumiante. Ahora, ¿por qué se caracterizan los enemigos rumiantes? Justamente por el estómago tetralocular. Los cuatro estómagos, ¿no? La panza o rumen, el bonete o redesilla, el libro o mazo, o el cuajar o abomaso, ¿sí? Hay un segundo nombre para cada uno de los estómagos. Y algo más que señalar aquí... No, lo demás es típico, pues. Vamos por acá. Hablo aquí que subrayar... Asumo que está siguiendo mi arritmo y subrayando conmigo. Es el caso del cuajar. El cuajar es el verdadero estómago de los rumiantes. ¿Por qué se dice verdadero estómago? Porque aquí es donde se segrega el jugo gástrico. Ahora, algo que nos ha faltado asignar aquí o leer. Vamos a leer desde Angaia. Parte final del párrafo. En la panza y el bonete se almacena temporalmente el alimento. O sea, es como una suerte de buche, ¿no? Si fuera un ave, ¿no? El alimento va a estar ahí esperando, no, haciendo tiempo. Y luego va a retornar a la boca. ¿Para qué? Para que el animal lo siga masticando. De la boca, el alimento volverá hacia los estómagos, pasando por el libro y llegará al cuajar. Y el cuajar, pues, propiamente, vienen los jugos gástricos y demás. Luego nos dice que van a ver la presencia de algunas bacterias. Algunas bacterias. Y estas van a degradar la celulosa. Tú, que no eres un rumiante, no tienes esas bacterias para degradar la celulosa. Es por eso que cuando tú comes, por ejemplo, lechuga, prácticamente esa lechuga, que es pura hojita, pura celulosa, no te aporta mucho, porque no te aporta mucho a lo de nutrientes, de que sea dietética la lechuguita. Y luego, después de sus cuatro estómagos, la aventura continúa. La aventura continúa y, pues, propiamente, la digestión sigue como sigue en su curso. El intestino va a absorber nutrientes y demás. Algo extra que añadir aquí es que, pues, en algunas granjas, sí, sí, en algunas granjas, para, pues, acelerar o mejorar la digestión de la vaca, a la vaca le hacen un hueco. Le hacen un hueco en su torso. Y mediante ese hueco, directamente pueden ingresar nutrientes. Profe, no le entendí cómo es eso que le hacen un hueco. A lo mejor te lo muestro, ya. Para que luego lo digas, profe. Profe, lo dijo, pero no lo mandé, ya. Ahora, puede herir susceptibilidades. Así que, si tienes una susceptibilidad con los animalitos, por un momento gira tu cabeza a otro lado. ¿Estoy llamando? No, 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 no. Pero, ya. Entonces, en algunas granjas, como la vacía tiene cuatro estómagos, para acelerar, pues, todo el trabajo, a la vaca, en el costado, le hacen un hueco. Un agujero, directamente hacia uno de sus estómagos. ¿Para qué? Pues, para directamente introducir la comida, ¿no? Y, pues, ahí el granjero, o granjera, mete, pues, con un guante, todo lo correspondiente, el alimento que se necesite, pues, para la vaca. Algunos, pues, defensores de los animales consideran esto, pues, cruel, ¿no? De cierta manera. Aparte de que el animal vive una vida miserable, encerrado, y, pues, se le fuerza constantemente a produce leche. Ahora, pues, que le dan esta agarración, pues, para algunos se considera un acto de crueldad contra los animales, ¿no? Pero, igual existen granjas con eso. Entonces, para que puedas conocer y ver que el mundo es un poco oscuro a veces. Un poco oscuro. Ahora, ¿tú te imaginas tener eso también en el torso? ¿Un hueco así que atraviesa todo tu estómago? ¿Lo harías en algún momento si estuvieras en tecnología? Bien, ¿no? Bien, dato adicional, dice aquí, las aves consumen piedras que almacenan en la molleja. Eso es lo que te he comentado. Y vamos aquí a completar, nada más. Rápidamente completar. Dijo 45, con fe llegó al tema principal. Se ha puesto su piercing. ¡Ah, qué piercing! Es un hueco hasta el estómago. Uno de sus cuatro estómagos. Bien, número uno. Comenzamos por aquí. Dice, todos los vertebrados tienen digestión. Escribimos. Extracelular e intracelular. Intracelular porque las células van a recibir nutrientes. Y extracelular porque hay un sistema digestivo. Recuerda, si existe un sistema digestivo, ya estamos hablando de que hay una digestión extracelular. ¿Qué animalito no tenía digestión intracelular? Las esponjas de mar. Recuerda, recuérdalo. Pero los vertebrados, todos, cada una de las especies, tiene la digestión extra e intracelular. Tal cual. Bien, en el caso del adorno, dicen los peces espacio, tienen boca ventral. ¿Qué peces serán? Condripties, osteoicties. ¿Cuánta multitud en el chat para poder añadirte acá tu participación? Condripties. Peligroso. Entonces lo tenemos. Los peces condripties. ¿Quién es el condripto? Pues, bueno, condripto viene a ser tiburón y las matarrayas. Las mantarrayas. En la número tres se dice, pues, los peces espacio tienen ciegos pilóricos. Te dije, subraya al ojo. En este caso, los ciegos pilóricos están presentes más que todo en los osteoícticos. Los osteoícticos. Ahí está, de Jesús, de Moisés, tal cual. Está ahí en mi inferior. Ahora, ¿para qué es un ciego pilórico, recuerdas? Pues, un ciego pilórico era para ralentizar el proceso, de cierta manera, y mejorar ya sea la digestión o la absorción de nutrientes. No te vas a olvidar, parece que es un ciego pilórico. Luego nos dice, los anfibios, como pues la rana, la rana René, los zapitos. ¿Qué tipo de lengua tenía? ¿Está? Miguel y Moisés, Miguel, Dios y Jesús. Entonces, ahí lo tenemos. Ahora vamos a ver el segundo. El Víctor. Es una lengua protrántica. Protrántica. En la cual, pues, su lengua la puede estirar y contraer a voluntad. Ok, listo. Gracias, María, por comunicarme. Continuamos. En la cinco, dice, las tortugas son porque no tienen dientes. Ojo, ahí ve la justificación para su respuesta, ¿no? No tienen dientes. ¿Eso qué significa? ¿Qué son? ¿Qué cosa? Ahí está. Muy bien, con todos. Aparte del pago, son justamente adontos, ¿no? Adontos. Porque no tienen sus dientecillos. En lugar de dientes que tienen, pues, un pico. Que es nominado rafoteca. Y en las aves, pues, dice, la sirve para triturar el alimento. Bueno, entonces, rápidamente aquí, la molleja. Muy bien con todos vosotros. Muy bien. Ahora, antes de seguir, pues, vamos a recordarte, ¿no? En Cubicón, ayer, pues, ya te dejé publicado tu cuisis de repaso, para que puedas practicar. Tiene intentos ilimitados. Algunos ya he visto que sí han entrado. Han logrado el 100%. Algunos, enhorabuena, están más listos para su examen. Otros todavía no lo ven, pero, pues, recuérdalo, ¿no? Recuérdalo. El trocelín está en el apartado de la pestaña de la unidad 2 de física, vectores. Debajo del libro, ahí está el apartado de cuisis de repaso. Haces gris y ya vas con tu cuisis, ¿no? Es un cuisis de repaso, ¿no? No vas a jalar nada, no influye en nada. Pero para que practique, ¿no? Para que no te gane frío el examen de mañana. Hay que, son 30 preguntitas. Intento ilimitado para que, pues, después de repasar, digas, ¿cómo estaré? ¿Estaré listo para mañana? ¿No estaré listo? Entro en el proceso del cuisis. Y es la pequeña imagen, ¿no? De felices juegos del árbol, ¿no? Y que la suerte siempre esté de su lado. Ahí está con él que me hace un examen, creo. Sí, sí, digo que sí. Bien. Volviendo a nuestro mundo, por aquí. Seguimos. ¿A qué me pide relacionar? Bien, vamos con preguntas directas en este punto. Uno por uno, one by one. Si al finalizar el tiempo no te llamé, dímelo. No, porque si no, no me he llamado. No, es el que no te haya apuntado la lista y la canción. Entonces, comienzo con... Brigitte. Brigitte Ralfoteca. ¿Con quién lo relacionaría usted? Tortuga. Hola, Tortuga. Tortuga, pero también con las aves, ¿no? Recordemos que las aves también tienen rafoteta. Bien. Válido. Seguimos ahora con Fabiana. Fabiana, la molleja, ¿con quién lo relacionaría? Arruina. Arruina. Con las aves. Con las aves, ¿no? Ahí está. Perfecto. Tal cual. Seguimos con Jesús. En el caso de la lengua bífida, lo que solo hemos comentado. Así que se puede decir. Esa es de los reptiles, de las serpientes, de los ofidios, de los ofidios. Muy bien. Ahí está. Tal cual. Entonces, acá lo recomendamos. Creo que no lo señalé. En el caso de las serpientes, también se les denomina ofidios, en su orden. Y se caracterizan por una lengua bífida, ¿no? Así como en el caso de la rana, tienen su lengüita protractil que va a existir allá. En el caso de las serpientes, tienen esa lengua bífida, ¿no? Que se parte en dos, de cierta manera. Seguimos con el cuajar, que va a estar a cargo de Abby. Abby está todavía con nosotros. Regresó, no volvió todavía. Está con problemas de la... Vamos a conocer la venta y es Juárez. Javier también se fue. Está bien, estoy aquí con todos. Ya, entonces, seguimos con Jairo. Jairo. Toma un rebote. Cuajar con quién. ¿Jor? Cuajar, el número cuatro, ¿con quién se relaciona? ¿Rumiantes o cocodrilos? ¿Rumiantes? Rumiantes, ¿no? Bien. Y por descarte, ya, pues acá nos tendría que homodontos, bueno, homodontos, corrígele acá, esto debe ser, debe ser cocodrilos, cocodrilos. Entonces, seguimos la ventura. Hay una pequeña ventura aquí. ¿No leemos? Sí, tiempo hay. Entonces, la función del sistema digestivo es obtener biomoléculas. Señale aquí. A partir de alimentos como carbohidratos, azúcares, lípidos, grasas, aminoácidos y vitaminas. Siempre que tú ingieras un alimento es para eso, para, pues, recondicionar o recuperar estas biomoléculas. Algunas de estas biomoléculas te darán energía, como viene a ser el caso de los azúcares y como el caso de los lípidos. Otros serán más de funciones estructurales, como el aminoácido, como las proteínas y otras funciones específicas, como las propias vitaminas. Y en su momento hablaremos de ello. Si calculo bien, tercer bimestre o si no en cuarto año, lo que llegue en primero. Bien, segundo párrafo nos dice, en los vertebrados el aparato digestivo consta de una serie de órganos y glándulas, ¿no? O lo que ya conocemos, ¿no? Es ojo, es ojo, intestino. Y las glándulas accesorias, como viene a ser el hígado, el párrafo. Recuerda, una glándula es que todo es un órgano propiamente, pues, pero que secreta algo especial, una sustancia. Luego me dice que se encarga del procesamiento del alimento hasta su posterior descomposición en las biomoléculas de importancia para el cuerpo del organismo. A pesar de las diferencias en tipos de alimentación, es posible trazar una gran homología entre los órganos de los diferentes animales con algunas modificaciones secundarias. Debido al enfoque básico de este comentario, estarán enfocados con la autonomía de los barníferos, aunque intentaremos... Ya, esto ya está en el párrafo de interés. Los dos primeros son los más interesantes. Con lo cual, primera pregunta, y vamos a completarla rápidamente. Dice, la función importante del sistema digestivo es obtener, a ver, Joseph... Biomoléculas a partir de carbohidratos, azúcar, etcétera. Muy bien. La número dos, Joseph, también continúa el antinueso. Órganos y glándulas. Muy bien. Y para rematar, el tercero también, Joseph. Azúcares, lípidos, aminoácidos y vitaminas. Vale. Azúcar, grasas, proteínas y vitaminas. Más general que aminoácidos, proteínas, ¿ya? Apúntenos como proteínas y grasas. Pero ya está ahí. Ya está ahí. Sí, porque si hablamos ya de lo que es el lípido, si hablamos de lo que es el aminoácido, aminoácido, eso ya es la biomolécula, ¿no? Entonces acá, el alimento que te aporta son justamente la biomolécula y es lo otro. Ya en su momento hablaremos más a fondo de biomoléculas. Es todo un mundo, ¿no? Es todo un mundo. Aprovecho con el mismo sistema. Bien, apuntado eso, seguimos, pues, el camino, ¿no? Preguntas directas. Entonces, sí, son así, pues, directo, para marcar aquí y allá. Entonces, continuamos. Número uno. Apelando a tu buena memoria, y que lo hemos señalado más de una vez. Alexa. Son peces con boca, ventral y estómago en forma de J. Un clásico ya en este tema, ¿no? Ah, intento ver los que participan. Oh, qué saludo ahí. A ver, Alexa. ¿Qué letra? La A. La A, listo. Yo escuché en el fondo, sí, sí. De veras que se escuchan. Está muy bien, interno, también, los participantes. Vale, arrope, baristo. Ay, baristo, está bien listo, vamos a apuntarlo. A ver si está. Bien. Lo que ya se ha incorporado. No, a ver, entonces no regresa, volverá algún día, ojalá que sí. Quien se ha regresado es Juárez. Juárez. Número dos. Son reptiles con dientes heterodontos. Dientes diferentes. Ah, Juárez. ¿Cocodrilo? ¿Cocodrilo? Sí, acá se nos ha corrido el esto. Vamos a corregir acá. Ah, no, espérense. Cocodrilo es homodonto, casi me confundo yo también. Recuerden, los cocodrilitos, los cocodrilitos son homodontos. Los que son heterodontos son las serpientes, ¿no? Dime si la voz. ¿Tengo uno por acá? Ah, tú lo pones por acá. Serpientes y voz. Tres. Tres. En las aves, dice la lactación del esófago, que le sirve para almacenar alimento, almacenar alimento, se llama... Manuel, a ver, ¿tu respuesta, Manuel? Me teníamos perdido a Manuel. Y perdimos a Manuel, ¿no? Entonces la pregunta va con Miguel. ¿Al Miguel? ¿Algún? ¿Algún? Escucho. ¿La número tres? Buche. El Buche, ¿no? Ahí está. Muy bien. El Buche. Número cuatro, rápidamente. Moisés, todos los vertebrados tienen digestión. ¿De qué tipo, Moisés? Extra e intracelular. Muy bien. Extra e intracelular. Recordamos que cuando dice aparato digestivo celenterónico, se está definiendo, pues, a los nidarios y celenterios propiamente, ¿no? E incompleto, pues, es lo mismo que la deje practicando. Número cinco, dice, los tiburones se caracterizan por comer peces, pero no, pues, por lo que nos refiere aquí en la cinco. La pregunta va para Valeria Roque. ¿La B? Muy bien. Tener boca dental. Excelente. En el medio interno, acá participando. Segunda aventura, el número seis. ¿Qué reptiles no tienen dientes? Son adontos, como se señalaría. La pregunta va para María. María, número seis. Tortugas. Muy bien, las tortuguitas, ¿no? Excelente. Número siete. Toma su punto, lo que tengo por el camino interno. El buche en las aves sirve para, tiene cinco alternativas, triturar alimentos, almacenar, producir enzimas, excretar desechos y producir la bilis. Pregunta a cargo de Fabio. ¿Al Fabio? ¿Tiene el modo de Fabio? Puede escribirlo, si no tiene audio. Eso parece que no tiene micro. ¿Qué? Bien, entonces, rebotamos con Angelique. Angelique. Número siete. La B. Muy bien. Almacenar alimento. Tal cual. Vamos ahora con Evaristo. Ocho. Animal con estómago tetralocular. ¿Jirafa? Jirafa, ¿no? Muy bien, jirafa. Recordemos que la jirafa es un bromeante al igual que los ciervos, que las bajan y demás. Número nueve. ¿Qué le falta? A mí no le he preguntado. Todos le he preguntado, ¿no? O a alguno todavía no le pregunto. Es Saúl vuestro asorso. Estaba Saúl. Es Saúl. Muy bien, Saúl. Sorry for the excuse me. Nueve. Es Saúl. El verdadero estómago de un bromeante, 100% real, no fake. ¿Quién es? La pasta, el bonete, el vibro, el cuajar, el rumen. Ahí está. En azul, en el interno, el cuajar. Vale. El número diez es el luche en aves es una dilatación de. Una dilatación de. Para que mejores noten, Gabriela. Estómago. Repito, creo que le escuché mal. Repito su respuesta. Estómago. Estómago. Ya. Vamos a ver. Y la respuesta era esófago. Serga, pero no. Este es el esófago el que se va a dilatar, el que se va a expandir para almacenar. El estómago es otra cosa, muy aparte. Que se parten dos lucidos, pero no, no es que se dilate. Bien, y esto quedaría para vosotros como tarea. Como tarea queda esto de dos. Cinco preguntas sencillas para que se unes a tu nota. Por fin, nos queda diez minutos ya que vamos. No, ¿quién te ha hecho eso? Tema principal. Respiración animal. Ya está, este tema viene en tu examen. Sí, sí, no lo viste veniendo. Entonces, respiración animal. Ya sabemos un poco de lo que es digestión animal. Ya saben, pues, que hay digestión incompleta, completa. Seré teónica, que me lo digo aquí incompleta. ¿Cómo va a explicar en diez minutos? No puedo. Solamente voy a hacer una introducción, Jesús. Para su buena suerte de ustedes. Entonces, primero que nada, vamos a pensar. ¿Para qué respiramos? ¿Para qué respiras tú? ¿Para qué tu michi respira? ¿Para qué tu perrito respira? ¿Para qué? ¿O por qué respiras, no? ¿Verdad? Tu respuesta es en interno, me dicen acá. ¿Para vivir, profesor? ¿Para gastar oxígeno? Sí, en San María. Una pregunta venida acá. Para vivir la vida, no seas malo. No seas malo. ¿Pero qué más? Para gastar oxígeno. Y os haré otras opiniones. ¿Por qué es un proceso vital? Ya, pero ¿por qué es vital? O sea, ¿qué lo hace tan importante? Me dicen, pero lo respiran bajo el agua, las alas, respiran bajo el aire. Ahí estamos hablando de cómo se retira. Para oxigenar el cuerpo, me dicen, ya. ¿Y por qué es importante el oxígeno en el cuerpo? ¿Qué pasaría si no tuvieras oxígeno en tu cuerpo? Me van a decir, pero si moriría. ¿Y por qué morirías? Entonces, ¿qué es lo que realmente hace, pues, que la respiración, o propiamente la presencia de oxígeno en tu cuerpo, sea importante? Ahí está. Porque es fuente de energía. Eso sí es mejor. Tú respiras constantemente con una función, producir energía. Tú tienes siempre dos fuentes de energía. Uno, lo que es tu digestión. Y otro, tu respiración. En conjunto, las dos cosas siempre funcionan. ¿Cómo funciona todo eso, Rosal? Bueno, eso es un poco complicado. Verás, tus nutrientes, una vez que pasaron por el sistema digestivo, van a ser, pues, transportados por tu sistema circulatorio a cada célula de tu cuerpo. Bueno, asimismo, el sistema circulatorio también va a transportar oxígeno, ¿no? Ese oxígeno y los nutrientes, cuando lleguen a la célula, van a ser procesados por un, pues, proceso catabólico, diremos, ¿sí? Catabólico. Y se producirá energía. Para eso se ponen un montón de reacciones, que cuando estés en cuarto año, hablaremos de esas reacciones. Entonces, por lo pronto, recuerda, la respiración, su función es una fuente energética, producir energía. Para lo cual, tenemos tipos de respiración. Primer tipo de respiración es la respiración directa, ¿ok? La respiración directa. Y la otra es la indirecta. En el caso de la respiración directa, nos señala aquí, es el intercambio gaseoso entre células de ambiente. Así como en su momento había una digestión, pues, intracelular, que la célula por sí misma, pues, recogía los nutrientes, sin necesidad de un estómago y demás, como era el caso, pues, de los poríferos, de las esponjas de mar. Pues, también hay animalitos que, de cierta manera, no requieren, por así señalar, de un sistema respiratorio, ¿no? Nada que ver con pulmones, con branquias, no, no. Directamente van a recibir el oxígeno del ambiente a la célula, sin más. Y para botar el CO2, también, de la célula al ambiente. Nada que, pues, hay que traer una pulmones, diafragmas, no, no, nada que ver. Bueno, evidentemente, esto va a ser en los animales, pues, más sencillos, ¿no? Menos complejos. Por deducción, tú irás pensando en ver, más sencillo, menos complejo, primitivo. De seguro que aquí están los poríferos, ¿no? De cajón, ¿no? Si me quedé y te hablen de algo sencillo, pues, los poríferos van a estar ahí, diciendo, presente. Por otra parte, en las indirectas, aquí sí la cosa se complica, ¿no? El intercambio gaseoso va a requerir de un sistema, ¿no? Propiamente, el sistema circulatorio va a ser acto de presencia, junto con el sistema encarnado en el transporte del oxígeno y el CO2 del animal. En este tipo de indirectas van a haber cuatro tipos, ¿no? Va a haber la respiración cutánea, la respiración traqueal, la branquial y pulmonar. Profe, ¿cuál de ellas cuatro tengo yo? Bueno, verás, tú eres un mamífero y mamífero que se respeta tiene una respiración pulmonar. No branquial, no traqueal y cutánea. Con lo tanto, seguimos por aquí, respiración directa. Entonces, ¿qué te puedo preguntar en tu examen? Una de estas dos cosas, ¿no? Tipos de respiración. En la respiración directa, ya hay un poco más, con el fiquito y todo. Dice, se da en animales no celomados de medio acuático. Entonces, para arrancar, esto se da en animales de entorno, pues que vean en el mar, entorno marido. No va a ser pues tan factible tenerlo en tierra firme, más que todo en el mar. Y aquí lo dice, se fundamenta en la difusión gaseosa y la impermeabilidad corporal. Tal como te señalé, y se hace en química, el agua, pues, aparte de tener las salas minerales, también puede disolver a los gases, ¿no? Dos gases importantes que están disueltos en el agua son justamente el oxígeno y el CO2. Me preguntan, ¿un pez podría vivir en agua oxigenada? Ya. Contrario a lo que podemos pensar, el agua oxigenada tiene esta fórmula. La fórmula química de la oxigenada es H2O2. Nótese la diferencia con el agua. El agua es H2O. Este H2O2 no nos sirve a nosotros como agua directamente. Ahora, este H2O2 es más que una sustancia, por así decir, que sirve para la desinfección, ¿no? Tú cuando tienes una heridita, pues a tu heridita te echan agua oxigenada. ¿Para qué? Para que el H2O2, también llamado peroxidrógeno en el mundo de la APA, reaccione y se descomponga en H2O y oxígeno. Esta reacción es la que, de cierta manera, va a atacar, pues, a la bacteria o a cualquier otro agente microbiano que va a estar en el caso de enfermedades. Entonces, si tú pones un pez directamente con H2O, su organismo no va a procesar el oxígeno directamente, ¿no? Porque lo que se va a encontrar es H2O, no oxígeno, que es muy distinto a lo que estamos viendo en pantallita. En pantallita, lo que está de celeste propiamente es agua, ¿no? H2O. Y en el H2O está disuelto el oxígeno y el CO2, diferente al caso de lo que es el agua oxigenada, que es otra cosa. ¿Qué les señalé? Ahora, por lo pronto, ahora, por lo pronto, creo que me envió un link por aquí, ¿sí? Ahí está más o menos. Por acá o por acá. Ahora, ya, voy en la cama. En este caso, pues, el oxígeno y el CO2 están presentes en el agua y asumen que esta es la pared de un porífero. El agua va a pasar, ¿ok? El agua va a pasar a través del cuerpo del porífero, por los espacios vacíos que tiene, y junto con el agua pasa el oxígeno y pasa el CO2. Hacen cuenta que el puntito rojo es el oxígeno. El oxígeno viene por aquí, va por acá, y entró a la célula del oxígeno. El oxígeno lo usa, es usado por la célula, la célula bota CO2 y regresa al agua. De esa manera, pues, los organismos simples, primitivos, van a poder respirar. Directamente el oxígeno hace contacto con la célula, y el CO2 es usado directamente al medio acuático. Bien, listo. ¿Quiénes tienen esta respiración directa? Aparte, pues, de los poríferos. Los nidarios, justamente, pues, los celenterios van a tener también ese tipo de respiración. Los platemintos, específicamente las planarias. Y los nematoms. Estos cuatro filums son los cuatro filums que van a tener una respiración directa. Y no es casualidad, porque justamente estos cuatro vivan en un entorno acuático. Un entorno acuático. Profesor, las planarias, las teñas también tienen respiración directa. La averiguaremos en su momento. La averiguamos en su momento. Por hoy, hasta aquí hemos llegado, y hasta aquí viene tu examen de mañana, ¿no? Hasta respiración directa. ¿Qué te puedo preguntar? Pues, ¿qué animal tiene una respiración directa? Lo sencillo, para que puedas probar. Sin más, me voy. ¿Ok? Me voy. ¿Prefieres que un minuto? Ah, bueno, te regalo un minuto. Entonces, sin más, alguien tiene una consulta para el día de mañana, y luego no veía el profe, ¿no sale esto? ¿O no? ¿Sí? Algún día, igual quieras. Ah, bueno. Entonces, ya no hay preguntas. Chao, chao. Chao.